les damos la bienvenida al conversatorio 50 años hacia el futuro desafíos de chile china organizado por el capítulo chileno del comité de diálogo político entre el congreso de chile y la asamblea popular nacional de china y el programa sea pacífico de la biblioteca del congreso nacional hoy conmemoramos el aniversario de relaciones bilaterales entre ambos países a través de la conversación con autoridades expertas y expertos que están mirando el gigante asiático desde múltiples variables nos acompañan para ello el diputado isa cort presidente del capítulo chileno del comité de diálogo político entre el congreso nacional de chile y la asamblea popular de china bienvenido diputado yo y encargado de negocios de la embajada de la república popular china en chile bienvenido encargado de negocios carolina sancho doctora en conflictos seguridad y solidaridad de la universidad de zaragoza españa bienvenida carolina maría elvira ríos doctora del colegio de méxico y postdoctorante del instituto de estética de la pontificia universidad católica de chile bienvenida maría elvira hola buenos días finalmente pablo en puero investigador doctoral en el instituto max planck de antropología social en alemania bienvenido pablo muchas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta jornada a todas las personas que siguen esta transmisión desde el canal de bcn en youtube los animamos a dejar sus comentarios y preguntas en el chat para poder responderlas en el transcurso de esta conversación la guía para nuestro diálogo será la publicación digital del mismo nombre que plasma parte de los temas que hoy abordaremos por lo mismo antes de iniciar esta conversación les invitamos a revisar un vídeo de presentación del texto 50 años hacia el futuro desafíos de chile china los 50 años de relaciones entre chile y china invitan a proyectar nuevos futuros posibles ese horizonte imaginado que se desdibuja ante las crisis ambientales sanitarias y económicas que afectan a sus territorios motivó el capítulo chileno del comité de diálogo político chile china en conjunto con el programa hacia pacífico de la biblioteca del congreso nacional a elaborar la publicación 50 años hacia el futuro desafíos de chile china la que a través del levantamiento bibliográfico y las entrevistas a expertas y expertos atifa como el gigante asiático está llevando a cabo políticas relativas a la televigilancia social y sanitaria la robótica y el e-commerce todas ellas materias que serán claves para enfrentar la llamada cuarta revolución industrial así también analiza qué acciones está llevando a cabo china para mitigar la polución atmosférica restaurar ecosistemas y convertirse el líder de las energías renovables al mismo tiempo examina cómo el rol de la diplomacia cultural y las industrias culturales están siendo claves para romper las preconcepciones y podrían contribuir a un entendimiento mutuo que nos acerque a nuestros pueblos desde expresiones culturales del presente que honran el pasado y se proyectan hacia el futuro 50 años hacia el futuro desafíos de chile china es una ventana para la revisión de políticas públicas que no sólo enriquecerán el diálogo académico y ciudadano sino también entregará nuevas perspectivas al debate legislativo económico contingente y a la diplomacia parlamentaria con el gigante asiático de cara a las próximas décadas para seguir el hilo de esta conversación ustedes pueden descargar ya el texto que se los vamos a dejar el link en la transmisión de youtube en el chat así que pueden descargarlo y revisarlo mientras estamos conversando a propósito de lo señalado en el vídeo quisiéramos preguntarle y partir esta conversación con el diputado isa corte en su calidad de presidente del capítulo chileno del comité de diálogo político entre el congreso de chile y la asamblea popular nacional de china en este contexto tan turbulento que estamos viviendo chile y china cómo se visualiza desde el comité el futuro de las relaciones entre estas naciones bueno sofía en primer lugar quiero agradecer al jefe de la misión de la embajada de china en chile al jefe diplomático en este caso que le toca encabezar la cincuenta razones diplomáticas que es nuestro amigo y agradecer en nombre de él a los diplomáticos que trabajan también en nuestra embajada en santiago y a nombre de él a el pueblo chino por estos cincuenta razones diplomáticas y por estar en esta conversación también quiero agradecer a cada uno de los tres eh panelistas expertos expositores que nos van a enriquecer en nuestro conocimiento a carolina sancho a maría elvira ríos así como a pablo en puero y de manera muy especiales sofía quiero agradecerte a ti y en nombre tuyo a la biblioteca del congreso nacional particularmente al departamento de asia pacífico con quienes llevamos trabajando muchos años en nombre propio pero también de quienes conforman el comité de diálogo político los senadores francisco chaguán álvaro lizalde guido girardi el vicepresidente de la cámara diputado rodrigo gonzález y la diputada jimena osandón el diputado daniel núñez y en mi caso como representante de ellos quiero dar la bienvenida a toda la audiencia a todos los interesados en estos temas y queremos de manera simbólica pero también enérgica y amistosa queremos generar un hito eso es lo que estos 50 años no hemos querido recorrer el pasado histórico necesariamente los 50 años lo que hemos querido hacer es reflexionar en los próximos 50 años vale decir cómo nosotros generamos un tema de proyección de esta amistad que se ha ido construyendo durante los 50 años que hoy celebramos acá ha habido amistad y complemento había una mirada común pero también habido pragmatismo en ambos lados del pacífico ha habido cambios internos ha habido evolución interna y ha habido consolidación de las relaciones diplomáticas y es por eso que nosotros quisimos poner justamente el foco en el futuro y ahí es donde nosotros vemos con muchas perspectivas de progreso de incrementar las relaciones bilaterales no sólo el punto de vista comercial que hoy en día china se ha convertido en el primer socio comercial de chile sino que también del punto de vista político el punto de vista cultural del punto de vista humano y en ese sentido abordamos las tecnologías abordamos la ciencia abordamos como lo decía la introducción la robótica el tema medioambiental energías renovables por nombrar algunos temas y es por eso que tenemos que entender que ambos países no necesitamos ambos países somos complementarios ambos países hemos construido una relación de amistad profunda y como representante en este caso de la diplomacia parlamentaria que es una diplomacia complementaria a la que ejecuta el gobierno a través del canciller y de la cancillería de la embajada quienes tienen la voz oficial del estado de chile nosotros nos sentimos muy contentos muy gratos y agradecidos de poder también formar parte de estas celebraciones sin lugar a duda sofía y auditores no hubiera gustado haber tenido celebración como se lo merece esto como corresponde pero lamentablemente situaciones ajenas a nuestra voluntad una pandemia global de por medio nos tiene hoy en día postergando quizás la celebración más importante que se van a desarrollar con nuestros máximos representantes ya sea el presidente chile en pico o el presidente señor tian piñera pero sin lugar a duda este hito es muy importante porque lo desarrollamos el mes que se celebra los 50 años y además la publicación a la cual ustedes van a poder acceder de manera digital es un testimonio importantísimo para pensar el futuro de relaciones diplomáticas quiero por último sofía invitarlos a todos a construir una relación diplomática entre chile y china basado en la confianza basado en la perspectiva de futuro basado en el complemento creo yo que cuando países tan lejanos del punto de vista geográfico idiomático cultural se encuentran deciden encontrarse es porque tienen un mejor perspectiva de futuro a todos ustedes le dan la bienvenida nuevamente y felices 50 años de relaciones diplomáticas entre chile y china muchas gracias diputado frente justamente a lo que está planteando el diputado señor show y cómo china está proyectando la relación con chile de cara a este aniversario de 50 años bueno muchas gracias sofía y mi querido amigo y sacos los amigos presentes bueno primero me comprase poder participar en este conversatorio 50 años hacia el futuro desafío de china y chile organizado por la biblioteca del congreso nacional de chile y el comité del diálogo político entre la asamblea popular nacional de china y el congreso nacional de chile como el primer primer país lo americano en establecer relaciones diplomáticas con china chile se ha sido un ejemplo para la apertura de la nueva perspectiva en las relaciones entre china y los países latinoamericanos en los últimos 50 años desde su establecimiento las relaciones entre china y chile ha resistido que está la prueba del cambiante panorama internacional manteniendo siempre la tendencia de buen desarrollo y cosechando resultados fructíferos en las cooperaciones piratelares lo cual se ha convertido en un ejemplo de solidaridad y la cooperación entre los países del mercado emergentes hoy en día una propagación de alcohol 19 en todo el mundo este especial de importancia para nosotros un memorial juntos este hito histórico en el desarrollo de la relación con china chile siempre ha estado a la pancuaria de los países latinoamericanos y con el espíritu pionero ha creado numerosos récord de primero en la historia de las relaciones sino latinoamericanas y sigue creando los nuevos récords hoy en día las relaciones entre china y chile han entrado en periodo de madurez estando en el mejor momento de su historia cabe destacar los intercambios parlamentarios entre ambos países son cada vez más estrechos y el comité de diálogo político ha celebrado 10 reuniones lo cual ha mostrado los esfuerzos incansables de los amigos parlamentarios quienes han jugado un papel fundamental para promover la cooperación amistosa sino chilena la pandemia de kobe 19 ha causado una crisis de salud pública y desafíos socioeconómicos sin presentes en la comunidad internacional incluyendo china y chile lo cual nos hace reflexionar sobre los temas como como fortalecer la resistencia de la sociedad economía promover el desarrollo armonioso entre el hombre y la naturaleza y explorar el rumbo de la globalización para encontrar sus respuestas se requieren más que nunca una buena relación entre china y chile y primero necesitamos un desarrollo de mejor calidad la economía de china ha pasado de la etapa de crecimiento rápido a la de desarrollo de alta calidad acelerando la construcción de un nuevo patrón de desarrollo y permitiendo la innovación tecnológica interconexión digital y protección ambiental a jugar un papel más destacado chile siempre siempre está promoviendo activamente el plan de economía verde y la estrategia digital y las empresas chinas han participado en los proyectos como la construcción de fibra óptica austral la compra de turbinas eólicas y buses eléctricos etcétera y han invertido activamente en la industria foto por bar probataico lo cual ha dado buenos resultados socioeconómicos china y chile debe continuar cultivando estos nuevos puntos de crecimiento en la cooperación y bilateral para mejorar el bienestar de ambos pueblos al mismo tiempo de proteger mejor nuestro medio ambiente segundo necesitamos una cooperación más estrecha china y chile han realizado una cooperación integral como contra la pandemia cuyas acciones interpretaron la connotación de la comunidad con futuro compartido para toda la humanidad y desde la expansión del cobre que se mueve a chile en este marzo el gobierno y la sociedad civil de china se han movilizado donando a chile más de 10 lotes de suministros médicos antiepidémicos de emergencia y brindando apoyo activo a su compra de materiales antiepidémicos en china frente a desafíos globales la comunidad internacional debe superar las barreras geográficas y mentales para impulsar un sistema de conveniencia global más justo y razonable como defensores del multilateralismo y la globalización china y chile tienen la responsabilidad y capacidad de desempeñar un papel importante al respecto tercero necesitamos un mayor nivel de apertura la pandemia ha provocado muchas reflexiones sobre la globalización pero la interdependencia no es obsoleta y el desenlace de ninguna manera será la salida china ha celebrado la exposición internacional de importaciones durante tres años consecutivos y está promoviendo la construcción conjunta de alta calidad de la franja de la ruta y frente al impacto del COVID-19 la cooperación económica y comercial sino chilena ha mostrado una fuerte resistencia de enero a octubre de este año el comercio bilateral ha aumentado en casi un 7% y la exportación chilena a china ha registrado un crecimiento interanual de 12,4% lo cual se ha convertido en el punto más destacado del comercio exterior de chile y esperamos que la cooperación económica y comercial entre ambos países sean buen ejemplo para defender el ambiente mundial de cooperación abierta el sistema de comercio multilateral y la estabilidad de cadena de suministro global y estoy firmemente convencido de que en este nuevo punto de partida histórico la profundización de la cooperación mutuamente beneficiosa traerá más oportunidades para el respectivo desarrollo de china y chile generando mayores beneficios beneficios a ambos pueblos siempre que estamos en trato igualitario beneficio mutuo y ganancia compartida y con un espíritu emprendedor la relación entre china y chile sin duda seguirá alcanzando a una nueva altura muchas gracias muchas gracias señor yo y usted nos entrega un muy buen marco para iniciar esta conversación con nuestros expertos y empezar a navegar digamos los temas que están dentro de nuestra publicación en este sentido una de las crisis de mayor complejidad en términos de su resolución que de las que estamos viviendo es la crisis climática pablo empuero a la luz de tu trabajo de campo en torno a estos temas cómo crees que china está abordando el desafío del cambio climático bueno en los últimos años especialmente desde 2015 la 2014 2015 el gobierno chino ha tomado bastante en serio la necesidad de convertirse en un o tomar el liderazgo en materia medioambiental china ha sido el centro de mucho criticismo referente a polución contaminación de distintas formas y la falta de un liderazgo internacional fue frente a estos temas europa y eeuu han sido negligentes en cumplir las metas por ejemplo de eliminación de la industria del carbón es algo que china se ha tomado bastante en serio la industria la industria que tiene que ver con energías renovables china es es directamente líder en la producción de maquinaria y de de todo tipo de tecnologías que buscan utilizar recursos nuestros recursos renovables digamos así que el contraste en todo caso por una parte tenemos esta tremenda vanguardia especialmente tecnológica pero por otra parte tenemos que también balancear la cantidad de experimentación que esto ha llevado y las consecuencias que aquello tiene mecanismos por ejemplo de transporte innovación mecanismo de transporte basado en energías renovables también pueden generar problemas de contaminación también tenemos mucho desconocimiento acerca por ejemplo la electrificación del transporte y la utilización del litio como una solución a los problemas de la contaminación vinculada al transporte no tenemos suficiente investigación todavía como para concluir de que sea una energía totalmente verde así que hay que balancear la imagen por un lado está el liderazgo y todo el esfuerzo especialmente en experimentación pero por otra parte también tenemos que seguir tratando de entender cómo funcionan estos mecanismos y tratar de explicarlos si en ese sentido si uno piensa justamente lo que tú mencionabas del tipo de las energías en renovables y también de los transportes alternativos en la publicación nosotros abordamos el caso de estudio de las bicicletas del servicio de bicicletas públicas de han yo como una alternativa también de solución en a la contaminación que produce el transporte que es una de las mayores contaminaciones digamos en términos de en gases de efecto invernadero que contribuyen al al digamos al efecto y al cambio climático en ese sentido cómo ves tú este tipo de transportes en la en el caso de china y si este tipo de realidades podría uno extrapolar las al caso chileno en mi último trabajo de campo en la ciudad de shenzhen una de las cosas de las cuales la ciudad se pueden orgullecer es de tener el 99 por ciento de su transporte público el eléctrico o electrificado los buses taxis etcétera funcionan en base a energía eléctrica una gran cantidad de autos también de particulares son son eléctricos yo ahora vivo en alemania y no es algo que uno pueda observar no no hay una motivación a comprar auto eléctrico acá por lo tanto por una parte está está ese interés de transformar el transporte público de crear nuevas formas de transporte donde está la bicicleta por ejemplo la cantidad de scooters etcétera que son esfuerzos bastante serios por tratar de solucionar un problema que es la contaminación sin embargo hay que tener bastante cuidado con las las formas de producción a pesar de que en china uno podría pensar porque es un gobierno autoritario y tiene estas determinadas características de de control etcétera intervención en la economía de que probablemente estos problemas no sucederían pero si suceden hay mucha competencia hay muchos actores nuevos que producen bicicletas etcétera y que terminan creando a veces una un excedente de producción que se termina convirtiendo en basura entonces hay bastantes complicaciones para por ejemplo solucionar ese conflicto que tiene que ver con el excedente de producción la experimentación de ciertas ciudades como hangzhou como en shenzhen etcétera es todavía bastante limitada y va a tomar tiempo en poder verse como una solución concreta a los problemas de china y luego a los problemas del mundo acerca de cómo nos vamos a transportar probablemente esta es una invitación a pensar las ciudades que queremos las formas de vida que queremos que tenemos el tipo de humano que queremos tener que queremos ser y no pensar fundamento en términos teleológicos no no pensar en términos de el cambiando el transporte todo se va a solucionar no no hay soluciones fáciles para estos problemas creo que en china se entiende y la capacidad de experimentación ahora es la que tenemos que observar justamente lo que tú hablas de esta creación de de una nueva sociedad o de generar unos nuevos paradigmas de ciudad en también ha llevado a china que gracias a su disciplina social poder afrontar grandes desafíos como el cambio climático en que sin duda van de la mano de otros sistemas y otras políticas públicas que han desarrollado como el sistema de televigilancia social que si bien desde occidente se ha percibido con cierto escepticismo sobre todo en estos tiempos de pandemia en hay un punto interesante que deberíamos analizar y reflexionar por eso mismo carolina santo que crees que podría aprender chile de la experiencia china en el manejo del big data derivada de por ejemplo del sistema de televigilancia social este ya de big data y de tecnología asociada a la televigilancia quisiera contextualizarlo en el marco de que este desarrollo tecnológico que hoy día exhibe china es resultado de una proyección y planificación en el medio y largo plazo eso desde una perspectiva de política pública constituye un importante aporte toda vez que permite hacer avances sustantivos en materias de alta complejidad y muy especialmente que tiene distintos aspectos que deben ser desarrollados y coordinados para alcanzar un objetivo en este sentido este esta tele vigilancia y este big data se asocia a lo que es el desarrollo en tres líneas que quisiera destacar lo que es la digitalización lo que es la automatización y lo que es la robotización la experiencia que hoy día podemos encontrar en este desarrollo tecnológico avanzado en china constituye una valioso aporte del cual nuestro país puede aprender en términos de cómo generar esta tecnología y también sus ventajas y sus desventajas como así mismo buenas prácticas y lecciones aprendidas en la aplicación de algunos aspectos de políticas públicas específicas gracias justamente en cuando tú mencionas esta idea de los aprendizajes en muchas veces los aprendizajes ligados por ejemplo en sistemas como el de la tele vigilancia o el manejo que está haciendo china del big data tiene que tener tiene un componente cultural de por medio si ahí carolina nos pudiese contar en desde tu perspectiva más allá del de este componente cultural o de las diferentes formas de administración que tienen los distintos gobiernos tanto del de chile como china qué crees tú en términos del intercambio más técnico se podría desarrollar para por ejemplo trabajar en conjunto temas relativos a la ciberseguridad que es un aspecto que está muy en boga justamente en este contexto que nos encontramos donde las comunicaciones se han pasado de lo analógico a casi lo completamente digital efectivamente en esa línea nosotros podemos establecer una relación que a mayor digitalización y uso del ciberespacio existe también una mayor necesidad de ciberseguridad toda vez que estas tecnologías son vulnerables a incidentes que pueden ocurrir en el ciberespacio y que pueden afectar no sólo a las personas su patrimonio e inclusive su vida sino también la seguridad pública e inclusive la seguridad nacional conocer la experiencia de países que y en este caso china tiene una madurez en torno a este tema del cual puede ser útil para nuestro país en términos de cómo aún cuando haya una mayor digitalización automatización y robotización que en definitiva dice relación una mayor dependencia del ciberespacio cómo se logra evitar la ocurrencia de incidentes importantes en lo que dice evitar o enfrentar o prevenir pensemos en un ciclo completo en torno a este tema incidentes en el ciberespacio que pudiera afectar tanto a las personas como a la seguridad del país en distintas dimensiones y muy especialmente aquello que dice relación con protección de la infraestructura y especialmente quisiera dar un ejemplo especialmente en tiempos de pandemia en donde datos asociados por ejemplo a los pacientes pueden ser vulnerados y lo hemos visto en distintos casos y es un activo que es necesario proteger eso sólo por colocar un ejemplo la el mayor desarrollo tecnológico de la china como también la riqueza que tiene al poder probar distintas tecnologías en un universo muchísimo más amplio de lo que pudiera pensar nuestro país toda vez que son alrededor de 1400 millones de habitantes y por lo menos podemos creer que hay entre 900 y mil millones de personas conectadas facilita generar una experiencia y un testeo de tecnologías y lo que produce un aprendizaje que puede enriquecer mucho una relación en materia de de colaboración tecnológica entre ambas entre ambas parques sin duda esta cooperación no solamente se puede dar en la tecnología sino que en muchos otros aspectos y de hecho la mejor manera de superar las diferencias que se pueden dar en el ámbito del entendimiento o en de alguna manera acercar posiciones para lo técnico es a través del intercambio cultural donde Chile y Chile tienen un gran camino recorrido pero todavía falta mucho por avanzar en esa línea María Elvira Ríos cómo se podría profundizar esa relación de qué ámbitos y acciones desde qué ámbitos y qué acciones se podría profundizar este intercambio cultural Hola Sofía, gracias. Bueno, efectivamente sí, Chile y China tienen una historia de intercambio cultural que ya lleva muchísimos años y se destaca entre otros países de América Latina, una relación que creo que está muy alimentada también desde una historia lineal, ¿no? de cómo se van construyendo los diálogos y los discursos diplomáticos comerciales también en torno a esta línea histórica en relación con Chile y China efectivamente se han abierto centros de estudio, se han abierto programas de enseñanza de chino, uno de ellos que destaca el programa que se abrió en el Mineduc de enseñanza de chino que entre paréntesis falta el decreto, ¿no? porque está en pausa hoy en día y eso es un problema porque ahí ha habido un desarrollo en torno a la enseñanza del chino muy importante y si bien se han creado también otros personajes, otras organizaciones, instituciones que están desarrollando la enseñanza o el intercambio cultural evidentemente necesitamos abrirnos hacia otras perspectivas y eso es lo que yo creo que, bueno, no quiero dejar de lado también todo lo que es la parte de investigación que se ha estado realizando en diversas universidades con intercambios entre universidades, está la Universidad de Chile, la Católica, la Universidad de la República de la Frontera, de Concepción, en fin, una serie de universidades que están haciendo estudios bastante interesantes necesitamos abordar eso, sí, una perspectiva mucho más transversal de los conocimientos desde la perspectiva cultural, creo yo se están haciendo esos cambios en otras universidades, en otros países que tienen que ver con temas más bien generales como temas de género, temas de derechos humanos, medio ambiente, esto mismo de la tecnología y robótica desde una perspectiva regional, Asia y específicamente China, ¿no? Esos son asuntos que me parece que son muy importantes abordar desde la perspectiva académica pero también tenemos que observar otras historias, que no solamente la historia lineal, tenemos que observar otra historia y ahí recurro a trabajos que se han hecho en Chile con expertas como ya está ahí mencionada en el libro como María Montt, en todo lo que es el imaginario en torno a China, también Carol Chan y trabajos de migración, en fin, que se han hecho que esta mirada que nos llama a Chimamanda, ¿no? Es decir, cuidado con la historia única, ¿no? Tratemos de observar otras historias también. Y esa es la invitación, es una invitación a quizá, y hablando un poco también lo que mencionaba Pablo con respecto al asunto del cambio climático y medio ambiente, hay asuntos que hoy en día particularmente están ocurriendo, hay un caso muy latente que está ocurriendo en las centrales hidroeléctricas por ejemplo en el Alto Bío Bío, donde actualmente China se va a hacer cargo de la construcción de cuatro pequeñas centrales entradas de centrales hidroeléctricas, ¿de ahí qué está pasando con ese diálogo, no? Necesitamos escuchar las historias de las comunidades indígenas, necesitamos escuchar los diversos diálogos en torno a lo que está ocurriendo, no solamente como un beneficio en torno a los recursos pero entender también desde la perspectiva más social de lo que está ocurriendo y sobre los daños ecológicos que pueden traer también, por algo, Estados Unidos ha cerrado más de 1.300 centrales hidroeléctricas entonces nos tenemos que cuestionar también cómo estamos llevando a cabo estos recursos y es algo que me parece sumamente importante, sumamente importante también atender al intercambio que tiene que ver por ejemplo con esto mismo que mencionaba Sofía de las bicicletas, ¿no? que me parece muy interesante pero también nos vamos entonces a las leyes de vialidad en Chile donde hay decretos que no nos permiten crear por ejemplo, donde es muy complicado crear caminos con ciclovías, ¿no? entonces ahí decimos, bueno, tratemos de generar y desarrollar estos intercambios pero también veámonos a nosotros mismos cuáles son las falencias que tenemos para que esto sea mucho más fluido y en fin, hay una serie de ejemplos que podemos dar al respecto Claro, en la misma conversación de comentarios que nos están llegando a través de YouTube se menciona la etapa escolar como uno de los momentos más importantes para poder generar este intercambio ¿Crees que sería importante o quizás relevante en términos de mejorar el acercamiento entre Chile y China? Por ejemplo, la implementación de un currículum escolar que tuviese contenidos de China como importante porque ahora uno ve la educación y los currículum escolares están siempre focalizados en Occidente y en la historia de, digamos, del hemisferio norte pero no tenemos nada, muy pocos contenidos respecto a Asia y de China más aún con la importancia que tiene como potencia de este siglo Mira, con respecto a eso hay dos historias interesantes Una es que efectivamente justamente ayer estando conversando con la directora ejecutiva cruzando el Pacífico, estuvimos revisando con Karina Piña y sí hay, se han incluido lecturas de novelas chinas está Lu Xun, están filósofos chinos, en fin actualmente en el currículum lo que nos pareció, nos llamó mucho la atención y es sorprendente y nos agrada bastante pero por otra parte está detenido, ¿no es cierto?, lineamientos que se crearon en un programa de enseñanza de chino y que está ahí muy ligado en el fondo a lo que los colegios quieran o los liceos, los establecimientos educacionales deseen hacer con el programa pero muy dejado en el fondo desde parte del Ministerio de Educación efectivamente nosotros creo que no solamente con China, con Asia, con África necesitamos expandir nuestro desarrollo de historia abrirnos hacia los otros continentes e incluso a nosotros mismos o sea, incluso como América Latina tenemos mucho desconocimiento entonces, sí, y ahí tiene que ver, hay un trabajo que es la humanidad principalmente porque tendemos también a separar mucho el mundo científico con la humanidad y ahí yo hago cierta cita también a filósofos como Habermas ¿no es cierto?, que tiene muy claro cómo es el lenguaje en torno al entendimiento entre lo científico y lo sociológico y a los mismos geógrafos, al geógrafo famoso Li Fu Dan, si no me equivoco el nombre, geógrafo chino que efectivamente nos hace ver de que no podemos seguir separando lo científico con lo humano, con el cómo habitar a propósito también de lo que mencionaba Pablo Diputado, recuerdo los temas que nos plantea María Elvira en términos de intercambio cultural ¿qué otros aspectos de la diplomacia cultural cree que deberían ser abordados en los próximos años para lograr un mayor entendimiento mutuo? A ver, la agenda bilateral es muy rica y muchas veces nosotros caemos en temas exclusivamente económicos o de políticas públicas sin embargo yo creo que se deben generar intercambios culturales como lo decía María Elvira o sea, temas, ustedes saben que uno de los principales propulsores por ejemplo de las relaciones bilaterales fue el poeta Pablo Neruda y en ese sentido nosotros también recibir influencia no solo desde el punto de vista de los pensadores clásicos sino que también de los pensadores modernos y aquí quiero destacar el nivel de acercamiento que ha habido a nivel internacional y porque eso lo planteo, en mi caso yo también soy diputado de una región no soy de Santiago y el acercamiento bilateral que ha habido entre provincias de China y regiones de nuestro país también ha sido muy importante porque se generan intercambios culturales pero del día a día regiones productoras por ejemplo de fruta o de alcoholes, de licores, de vino por ejemplo en China que tienen hermanamiento con regiones similares acá manteniendo por supuesto las mega diferencias que hay entre un país y otro o sea, una sola provincia de China o una sola ciudad de China tiene muchas veces el doble o el triple que la población de todo Chile sin embargo nosotros hemos visto ese esfuerzo que hay de ambas embajadas un ejemplo que demuestra este acercamiento más allá de lo político comercial es la granja agrícola que tiene Chile en China que es una forma de demostrar cómo se producen los distintos productos que nosotros exportamos a China y que ustedes saben son nuestro principal socio comercial y se demuestra no solo a nivel público sino que también a nivel académico y esa es una idea que surge de nuestro actual embajador en China Luis Schmidt y en ese sentido Sofía yo creo que tenemos todavía una agenda riquísima de intercambios ya bilaterales pero mucho más específicos experiencias en tecnologías como lo planteaba Pablo en tecnologías de carácter renovables en tecnologías de movilidad la experiencia que él hablaba de Shenzhen por ejemplo nosotros en Santiago hoy en día la ciudad de Santiago es la ciudad que tiene mayor cantidad de tecnología eléctrica para transporte público en toda Sudamérica son ese tipo de agendas pero más que definir una agenda específico lo que tenemos que reconocer es que la agenda es dinámica y es móvil sí y justamente respecto a estos desafíos y esta agenda dinámica que plantea el diputado me gustaría hacer una pregunta abierta sobre los desafíos en cuanto a la imagen tanto de China en Chile como de Chile en China ¿qué acciones podrían emprenderse en el corto y mediano plazo para acercar a ambas culturas? no sé qué quisiera partir Pablo quizás una pregunta bien difícil la verdad porque muchas veces no depende solo de de los mecanismos institucionales que se puedan establecer muchas veces depende de el interés que las audiencias en esos lugares quieran tener sinceramente no creo que el interés en en China sobre aprender de Chile es demasiado grande porque las dimensiones no son tan no son comparables muchas veces entonces tenemos que tener eso en conciencia muchas veces o lo que se ha dicho muchas veces especialmente en la academia chilena en relaciones internacionales es a pensar a nivel latinoamericano y a nivel regional y cómo a nivel regional se puede establecer se pueden establecer estrategias de intercambio y de creación de imagen hay una investigación súper interesante que quizás un poquito de autopromoción que realizamos con Claudia Labarca acerca de cómo por ejemplo las personas que hacen negocios con entre chilenos y chinos que hacen negocios nosotros estuvimos trabajando haciendo trabajo a campo en China entrevistando a empresarios chinos que hacían negocios con Chile cómo ellos imaginaban a Chile y la verdad es que encontramos de que no hay una imagen de Chile pero es porque Chile tampoco tiene una imagen de Chile no hay nada tangible que podamos decir esta es la imagen de Chile ¿qué es lo chileno? etc. son cuestiones que tienen que ver más con una búsqueda espiritual de los chilenos primero de los latinoamericanos segundo y luego pensar estrategias institucionales desde el lado chino probablemente sea un poco más fácil creo que China tiene tiene ya una trayectoria concreta acerca de promover una digamos una cultura empaquetada ¿no? que se hace a través de los institutos confucios que se hace a través de 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 sus medios de prensa internacional etc. donde uno puede acceder y y ver bailes chinos y y caligrafía y paisajes que se yo etc. entonces creo que es más fácil en ese sentido la estrategia china que la estrategia chilena en creación de imagen no creo yo no hago investigación en Chile sobre los chinos pero yo creo que la imagen de China en Chile y en general en el mundo ha cambiado bastante en las últimas décadas se ha radicalizado en algunas formas ¿no? para algunos es un demonio para otros es un ángel ¿no? es como un punto medio a nivel internacional así que la estrategia especialmente en América Latina creo que hay es un poco más es un poco más aceptada la imagen de China etc. comparado con mi experiencia ahora viviendo en Europa pero creo que retomando lo que estaba diciendo María Elvira que hay que ir más allá de de lo tecnológico que hay que ir más allá de estas imágenes como reificadas de la cultura y empezar a hacer el diálogo directo empezar a cuando los chicos aprenden chino mandarín etc. la conversación directa es lo que realmente permite crear una imagen mucho más tangible del otro ¿Nan María Elvira? Bueno, sí siguiendo un poco con la línea que está mencionando Pablo también efectivamente en el caso de Chile yo creo que hay que tener mucho cuidado también como vamos creando esta idea de multiculturalidad también porque la multiculturalidad a veces nos puede llevar a generar aún más estereotipos más extremos y eso puede ser muy complicado lo hemos visto y lo hemos visto a veces en los medios de comunicación incluso en la idea de marca Chile en algunas promociones que se han hecho en que hay una creación y esto lo menciono no lo estoy mencionando vuelo de pájaros sino son estudios que ya se han hecho a propósito de los estudios de María y Carol Chan efectivamente hay que tener mucho cuidado con eso tiene que ver también cómo estamos entendiendo concepciones y vuelvo de nuevo a esta idea del intercambio cultural las concepciones de progreso cómo estamos entendiendo la idea de progreso cómo estamos entendiendo la idea de desarrollo qué implica eso para la humanidad en torno al consumo de las cosas y de ahí podemos ir planteando también otras formas de conocerse para poder entablar conversaciones culturales y que nos podamos beneficiar mutuamente a mí me parece muy importante lo que ha hecho China con respecto a las becas que ha entregado a nivel internacional China partió con 10 becas hace el año 2003 hoy en día son 50 becas que nos están entregando a nosotros anualmente sin embargo siento que ahí falta un poco más de reciprocidad de parte del gobierno chileno y por qué lo digo porque efectivamente muchos de los que no hemos ido y yo me sumo a eso con esas becas estamos de regreso estamos haciendo investigación afuera como el caso de Pablo el caso de José Miguel Vidal que está viviendo habitando allá y encontrando estas otras historias José Miguel descubrió la historia de Pablo de Roca escrita en chino no es cierto hace poquito que fue publicada en fin esos son puntos muy interesantes nos encantaría que llegaran chinos para acá a estudiar idioma a estudiar español hay una tendencia de los chinos a estudiar español en España y no en América Latina ojo y eso es algo que hay que tratar de fomentar en nuestra región un interés hacia eso porque justamente como señala Pablo es el idioma la forma en cómo nos vamos acercando al acercarse a través del idioma los chinos pueden acercarse en otras áreas pueden acercarse y vuelvo al ejemplo que di de la central hidroeléctrica acercarse a qué está pasando por ejemplo con el mundo indígena en Chile porque en el caso del alto bio bio por dar un ejemplo todavía hay jóvenes mapuches que se están cambiando el apellido situaciones tan extremas como esa que desde una mirada de jóvenes chinos que observan desde otras perspectivas empezamos a dialogar de otra forma y es lo que nos hace falta finalmente entonces siento que son muchas las cosas desde estas diferentes áreas que van a permitir justamente evitar también esta dualidad constante esta dualidad de que estos extremos de que nos encontramos con noticias que hace poco fueron presentadas que están muy en boga muy extrema de esta China que está amenaza volviendo a esta especie como de paranoia de peligro amarillo y por otro lado otros extremos como de mucha mirada muy positiva sin como media sesgada no sin ver otras cosas entonces creo que ahí es donde tenemos que generar este puente real de diálogo y de conversaciones que hablen de otras historias también sí y justamente en esta conversación y diálogo lo digital ahora producto de la pandemia ha sido muy fuerte en ese sentido Carolina y recogiendo un poco uno de los comentarios que estaban en nuestro chat de YouTube ¿cómo crees o cómo qué significa esta interacción digital entre Chile y China? ¿qué desafíos y qué complejidades puede tener o oportunidades también? muchas gracias quisiera conectarlo con lo que se acaba de decir anteriormente efectivamente yo creo que es bien importante avanzar en lo que es el conocimiento mutuo y si bien es cierto que cuantitativamente podría haber más personas desde China estudiando lo que es América Latina y el mundo nosotros miramos el caso chileno y vamos a encontrar posiblemente una menor cantidad de lo que sería deseable y en esa línea escuchando una de las intervenciones anteriores por ejemplo sería bastante bueno promover de que si hay desde China investigaciones sobre Chile se hagan en nuestro país porque efectivamente en ocasiones se está estudiando Chile desde otras universidades por ejemplo desde universidades españolas ¿por qué no se viene a estudiar temas sobre Chile en Chile? contribuiría mucho a una relación más directa tal como se indicaba anteriormente y tomando lo que indicaba Sofía con relación a este mayor desarrollo digital que tenemos hoy día creo que definitivamente aquí hay una importante oportunidad porque efectivamente ir a estudiar allá va a ser un número más limitado de las interacciones que puede haber con China desde Chile a través del ciberespacio en ese sentido por ejemplo un curso impartido desde China al cual se pudiera acceder desde Chile a través de tecnologías digitales sería una muy buena manera de poder ampliar esa cobertura de personas que van conociendo lo que es China en sus distintas dimensiones política económica social cultural y tecnológica entre otras también puede ser a la inversa y en ese sentido quisiera decir que hay algunos esfuerzos desde la universidad en torno a este tema pero creo que se puede hacer mucho más en términos de abrir espacios para poder dar la posibilidad de que nos podamos desarrollar programas académicos en forma conjunta con profesionales de ambos países y en ese sentido quisiera destacar que tenemos que pensar siempre la cooperación en una lógica de dos requisitos previos conocimiento y confianza en esta línea lo que hoy día nos ofrece el desarrollo digital por ejemplo a través de situaciones como esta webinar es una maravillosa posibilidad de avanzar en ese camino adaptándonos a la actual realidad y en en esta línea por ejemplo planteo tal vez un próximo webinar puede ser con expertos de China desde China y expertos de Chile desde Chile inclusive a través de esta instancia que aprovecho de destacar porque hace una contribución sustantiva a lo que es estrechar y profundizar los lazos en los países que tienen mucho tiempo pero estoy convencida que hay más tiempo por delante y la evolución implica en esta relación una mayor profundización de estas redes gracias si de hecho a propósito justamente de lo que tú mencionas de esta conexión entre Chile y China quisiéramos recoger las preguntas de alguna manera lo hemos hecho al entorno en medio de la conversación de quienes nos están siguiendo por el streaming a través de la cuenta de YouTube de la biblioteca pero ahora quisiéramos abordar particularmente alguna de ellas en ese sentido una primera pregunta que me gustaría hacerle tiene que ver justo con lo que mencionaba María Elvira y también rescataba Pablo que tiene que ver con el tema de la institucionalización de la enseñanza del idioma chino en el sistema escolar a modo que no dependa de los cambios de gobierno sino que sea una política pública a largo plazo hay quizás diputado Corto usted es la persona que nos podría contestar este interrogante cómo se podría hacer para lograr institucionalizar aquello porque es un programa muy innovador que ha hecho que chicos de niñas niños y adolescentes de colegios públicos puedan acercarse al gigante asiático a través de su idioma pero todavía no hay una institucionalización de la enseñanza del idioma chino a pesar de los años que lleva este programa funcionando ¿qué se podría hacer ahí diputado? a ver yo coincido con lo que planteaba los expositores de que el idioma la lengua es una muchas veces una traba cultural pero también es un puente cultural cuando se domina y en ese sentido yo también coincido en que cuando vemos que hay actores que o sobre todo quienes están aprendiendo el idioma español lo hacen en España también se genera una distancia automáticamente con América Latina nuestro idioma es distinto si bien la base del castellano es la misma pero porque refleja una cultura distinta lo mismo pasa con el estudio del español y lo mismo va a suceder con el idioma chino el chino mandarín que es el idioma ustedes saben que dentro de China también hay una serie de otros chinos que se hablan pero el chino mandarín es el internacional el más global tiene sentido no pasa por una yo quiero explicarlo bien que quien define el currículum del Ministerio de Educación es un comité de expertos que está justamente está destrabado de los cambios de gobierno vale decir se toman decisiones este comité experto este consejo que va desfasado con los cambios de gobierno para que sean políticas de estado se acuerdan que hace un tiempo atrás hubo una polémica porque aumentaban o disminuían las horas de historia o de educación física y no era por un tema de decisión del ministro de turno sino que es un tema de este consejo yo sin lugar a duda creo que eso debe debe ir de la mano en que las políticas públicas de estado vayan a ampliar también el aprendizaje de otro idioma pero aquí esto es un poco lo que quiero plantear es que sea realista más que idealista más que poner en el currículum que se estudie chino sino que tenga las herramientas para de verdad enseñar chino y que los alumnos aprendan a hablar chino no solamente que esté por cumplir en el currículum y ese es el desafío el cómo nosotros generamos metodologías de enseñanza que a los alumnos les permita poder estudiar y acercarse al idioma chino de manera realista yo creo además que esto tiene que iniciarse muy muy en la nueva infancia vale decir ojalá cuando se entran los párvulos y en la enseñanza básica inferior hasta cuarto básico porque está demostrado que el cerebro del ser humano es mucho más plástico mucho más moldeable sobre todo desde el punto de vista del lingüístico de idioma en los primeros años o sea un niño que se le enseñan dos, tres, cuatro idiomas puede aprender a hablar perfectamente dos, tres y cuatro idiomas no una barrera es un tema de ejercicio metodológico y eso quiero aclararlo también para que no crean que es un tema de voluntad muchas veces desde el Congreso sino que es un panel de expertos que es autónomo de la administración de turno quien toma esas decisiones desde el punto de vista político a mí me parece muy buena la instancia pero debe también entenderla así y que vaya apalancado como insisto el tema metodológico y por último Sofía yo quiero agregar algo que lo hemos conversado nosotros en otras instancias de diálogo que hay un acercamiento a nivel de los pueblos de nuestro país sobre todo no las grandes ciudades en las grandes ciudades también lo hay de que se está han proliferado mucho los bazares que son de chinos son de inmigrantes chinos que vienen a vender su producto y eso yo lo comparaba con la infancia quizás del siglo pasado del principio del siglo XX cuando venían muchos inmigrantes españoles árabes o italianos y que se ponían con sus almacenes panadería ferretería tiendas de género que se yo y se producía una interacción muy rica y una interculturalización porque el inmigrante se conectaba con la gente y eso yo creo que va a pasar mucho con las nuevas generaciones en Chile de que reconocen en el comerciante chino el espacio muchas veces donde ellos compran o donde ellos interactúan porque no es un centro comercial porque no es una gran tienda y en ese sentido yo veo hoy en día el dinamismo cultural y cómo se acerca la cultura china al común de las personas y lo digo yo he estado en bazares chinos por ejemplo en Quintatilcoco en Olivar en Perum en Coltauco son como unas pequeñitas del distrito que represento y la gente ya no es el chino saben que el chino es de China y no es toda la persona que es oriental y eso es una barrera muy importante de ir resolviendo para no discriminar ni positiva ni negativamente a nadie por su apariencia física con respecto a su origen Diputado recogiendo un poco lo que usted mencionaba y a propósito también de interacción que se está produciendo en el streaming a través de YouTube en Karina Piña quien hacía mención también María Elvira hablaba además más allá de insertar el idioma chino en el currículum nacional es el apoyo que como que el ministerio da a los colegios que lo enseñan según ella menciona existen los instrumentos es un tema de voluntad política ¿lo cree así también? Sí de todas maneras Sofía es un tema de voluntad política y es un tema pero te lo digo es lo que planteo que yo creo que también es positivo que no esté apalancado al Congreso de turno y al gobierno de turno porque tal como lo decían al principio Pablo lo decía no al principio hace poco cuando se produce esta caricatura de que a veces es el demonio a veces es el ángel puede pasar que un gobierno de turno o un Congreso de turno crea que es el demonio y entonces borran lo que creen lo que se escribió antes que era el ángel y en ese sentido a mí me parece mucho más es mucho más realista que sea un consejo no político técnico pero lógicamente quienes representamos a la ciudadanía e influimos en las políticas públicas logremos nosotros sin duda poder influir para que se avance a eso y es justamente este tipo de instancias el comité de diálogo político los libros que se presentan las instancias de conversación las que nos permiten ir construyendo reafirmando el lazo cultural y político entre ambos países a propósito justamente de la construcción de estos lazos esta es una pregunta abierta para ustedes ¿qué rol creen que juega la diáspora estudiantil chilena en China en el fortalecimiento de las relaciones? otra de las preguntas que nos hacen desde el chat en YouTube Pablo ¿qué quisieras partir? Sí bueno yo también fui estudiante en China bueno yo creo que es súper importante por una parte al nivel estudiantil y de conexión de universidades etcétera es una de las formas de transmisión de conocimiento por ejemplo cuando uno hace investigación en China yo estuve en la Universidad de Pekín haciendo mi maestría uno produce conocimiento uno necesita material por ejemplo que la biblioteca puede adquirir que viene desde Chile etcétera cuando uno está haciendo investigación que se lleva entonces es una forma de transmisión y de construcción de bibliografías también de crear nuevos parámetros de comparación por ejemplo yo estaba estudiando procesos de urbanización comparados entre América Latina y China y eso ayuda a construir como una especie de intercambio académico a nivel de universidades las universidades también tienen instancias anuales donde los estudiantes internacionales muestran hacen como una demostración de su país etcétera y tienen un stand y la embajada chilena en Beijing siempre es bastante activa en ayudar y en proveer con cierta publicidad que se puede compartir con los chinos o con los otros estudiantes no solamente chinos y crear una especie de micro imagen construir una micro imagen luego está el punto del retorno de aquellos que estudiaron sea lenguaje o alguna carrera se motivan vuelven a Chile y en Chile empiezan a construir redes a través de las conexiones que tuvieron o empiezan a construir una carrera que está vinculada a China y a crear nuevos espacios de discusión y nuevos espacios como los que estamos ahora y empiezan a participar y después son como yo que lo invitan a hablar aquí así que creo que eso es como importante en esa forma de construcción de conocimiento de construcción de relaciones pero hay otro punto fundamental que tiene que ver con una cuestión no tan ontológica sino más bien epistemológica que es cuando uno empieza a estudiar China se empieza a dar cuenta de que la mayor parte de la literatura tiende a ser bastante eurocentrista o con imágenes y conceptualizaciones que son más bien del Atlántico Norte y no hay una visión o falta una visión descolonizada acerca de las relaciones acerca de cómo interactúan los pueblos de cómo interactúan las sociedades hace falta también una visión descolonizada acerca de China especialmente mi campo de trabajo que es la antropología es un gran esfuerzo que hay que hacer para tratar de escapar de estas nociones de cómo funciona la sociedad fuera de los parámetros que los viejos antropólogos ya han establecido en las ciencias sociales este es el problema y es un gran desafío para la ciencia social latinoamericana es un gran desafío para la ciencia social en África y en Asia de pensar el mundo a través de nuevos conceptos y de nuevas formas críticas que tratan de entender nuestras formas de relación como seres humanos pero desde una perspectiva no colonizada construir nuestra nueva bibliografía construir nuestras nuevas epistemologías etcétera rescatar esas historias que hablaba Elvira hace poco y tratar de construir visiones mucho más complejas acerca de cómo funciona la realidad y eso es lo que yo trato de hacer eso es lo que varios de mis colegas también tratan de hacer y es una tarea tremenda que necesita ser financiada y esas son instancias que en Chile por ejemplo no hay tantas fuentes de financiamiento para este tipo de investigación como en otros lugares por eso yo estoy en Alemania y no estoy diciendo esto en Chile ¿no? entonces falta hay que pensar y aquí yo quisiera invitar a un tema mucho más grande que tiene que ver con las formas de desarrollo es súper importante para mí no no mirar a China como una inspiración en términos de políticas públicas es decir o esa política que implementaron allá es algo que podemos tener acá sino más bien entender la estrategia de cómo de cómo China se convirtió en lo que es y esa estrategia es una estrategia de industrialización es una estrategia de confiar en sus propias personas de confiar en sus propios recursos y de tratar de de no depender de otros y ese es el desafío de Chile de respetarnos a nosotros de ser dueños de nuestros recursos naturales y trabajarlos en las formas que queremos trabajarlos y con el dinero que tenemos ponerlo a nuestras personas investigadores doctorales y postdoctorales no pueden vivir en la precariedad si es que van a estar investigando cuestiones que son fundamentales para el desarrollo del país entonces son cuestiones sistemáticas y para mí mirar a China tiene que ver con como un fenómeno de aprendizaje tiene que ver con eso con entender qué camino tomaron para convertirse en lo que fueron no los pasos que dieron sino entender esa estrategia y tratar de repensarla desde nuestra propia realidad gracias Pablo María Elvira tú quieres complementar un poco lo que estaba comentando Pablo en términos de la diáspora sí bueno comparto plenamente todo lo que está mencionando Pablo un acercamiento a propósito del idioma diputado la verdad es que no necesariamente tenemos que ser expertos en el idioma y lo digo como experiencia en mi caso por ejemplo yo tengo un conocimiento intermedio del chino pero con ese conocimiento he podido abordar diferentes áreas de estudio que me han permitido incluso estar trabajando en temas como las montañas sagradas en China budismo en fin cuestiones que son las que estoy vinculada hoy en día entonces también a propósito de este asunto del programa enseñanza de chino hay que observar también otros elementos que se presentan en las salas en las aulas no solamente lo que pasa con el conocimiento y la evaluación del idioma y que tienen que alcanzar cierto nivel sino que se están dando otros factores culturales e interdisciplinarios que me parecen fundamentales para poder justamente dialogar bien con esta cultura específicamente con China en cuanto a las personas y claro la diáspora hoy en día tenemos personas tanto en Chile como en China que están haciendo labores bastante interesantes desde la perspectiva de la gente que está en China ya mencionaba Pablo el propio trabajo que él estuvo realizando allá hay gente que está viviendo yo ya mencioné a José Miguel Vidal con la parte de literatura el trabajo de traducción es un trabajo muy interesante que yo ahí hablo a nivel regional y destaco mucho el trabajo de México sobre todo gente que también está en Colombia haciendo traducción a Chile nos falta ahí está Valentina Vidal que es ex alumna del liceo Marta Brunet justamente uno de los liceos del programa de enseñanza de chino ella está como traductora oficial creo que es la única traductora oficial que tenemos en Chile inscrita de chino pero bueno está Nathalie también que está haciendo traducciones de películas en fin hace falta trabajar más en ello pero están ahí hay gente como Francisca Janshin que está haciendo todo un trabajo cultural de trasladar a bandas musicales chilenas artistas se está haciendo trabajo al respecto aquí también con otras agrupaciones fundaciones lo que está haciendo también en el área turismo Andrea Meya en fin hay una serie de personas que efectivamente gracias insisto a las becas de China porque ahí el 90% de estas personas han tenido algún ingreso o sea alguna posibilidad de estudiar a través de las becas de China se han podido desarrollar toda esta área y efectivamente ahí también podemos ver estos otros imaginarios podemos ver estas otras historias que insisto con eso y que nos hablan también de lo que estaba comentando Pablo que hay que tener mucha atención en cómo China o los chinos y los jóvenes chinos están observando América Latina hay una hay una estereotipación muy fuerte en el fondo el concepto de occidente este concepto de Xi Fan Ren que es el concepto occidental nosotros estamos dentro y al mismo tiempo no estamos dentro de eso porque en realidad no lo somos y somos a la vez por la misma historia de la colonización y eso implica también en el cómo tenemos que ser cómo tenemos que vernos físicamente para los chinos hay una cuestión que tiene que ver con los estereotipos físicos que es cómo estamos transmitiendo y esto se ve en China como se ve en Chile cómo estamos transmitiendo la idea de belleza la idea de cómo debe ser un occidental en China tiene que ser rubio con ojos azules o si no no es occidental ¿entienden? entonces todo ese tipo de cosas que lo están viviendo estudiantes chilenos actualmente en Chile me consta porque he estado entrevistándolo y me parece que son temas cruciales que hay que tomar en cuenta para abordarlos también para justamente ahondar en estos diálogos que ya lo hemos ido comentando y estamos tratando de enfatizar en este encuentro Carolina ¿tú quieres aportar en el ámbito de la diáspora? ¿cómo te lo imaginas tú? muchas gracias muchas gracias Sofía sí creo que esta diáspora es tremendamente beneficiosa en el marco de una relación colaborativa porque poder ir a estudiar a China una de las principales riquezas está asociado no solo a aprender algo distinto sino que además en qué contexto algo novedoso a nuestros ojos funciona y eso está relacionado con una tradición política cultural social económica histórica específica luego en ocasiones cuando solo miramos desde Chile y encontramos una buena práctica y la queremos exportar ocurre ha ocurrido de que se exporta esa buena idea práctica o política pública descontextualizando bajo qué condiciones ha funcionado entonces esta diáspora tiene una riqueza muy interesante en términos de saber no solo la práctica sino bajo qué contexto funciona y al producirse esa exportación podemos identificar dónde hay que hacer adaptaciones toda vez de que el lugar desde donde se ha visto no es exactamente el lugar en donde se quiere exportar e implementar desde esa perspectiva creo que es tremendamente importante y creo que el desarrollo digital puede ofrecer mucho para conocernos para aproximarnos pero hay una etapa tremendamente interesante útil que es estar allá poder conocer vivir compartir para entender cómo es que se logra algo y muy especialmente al momento de aplicar a otras realidades saber cuáles pueden ser las fortalezas pero también las limitaciones en ese sentido no debemos olvidar que buenas prácticas buenas ideas cuando son llevadas de un lugar a otro particularmente cuando estamos hablando de culturas comunidades diferentes en muchos aspectos requieren ser adaptados esta diáspora puede contribuir muchísimo cuando estamos hablando de una relación de cooperación en donde hay intercambio de ideas prácticas bienes servicios políticas públicas gracias sí sin duda este acercamiento que todos mencionan y la posibilidad de conocer China rompe muchísimas barreras pero también lo importante que significa que ese conocimiento cuando llegue a Chile tenga una buena acogida y tenga eco no solamente en términos sociales sino que también laborales que es un gran desafío que todavía queda por delante y que lo mencionaba Pablo muy bien y que es una realidad de que todos los que estamos trabajando con China también conocemos pero hay también un aspecto que podría contribuir a la relación y que más aún en estos momentos hemos visto la revalorización de las industrias creativas en términos del valor que han tenido en situaciones de pandemia donde muchas veces nos hemos encontrado demasiado desolados en este encierro voluntario e involuntario y las industrias creativas han tenido un rol muy importante en la salud mental de las personas y en su himno es el ánimo y la industria cinematográfica literaria musical chilena está atravesando por una etapa de despegue que es muy importante mencionar que tan factible ustedes ven que nuestros emprendimientos artísticos puedan llegar al público chino creen que es muy difícil generar una adaptación al otro lado del pacífico de estos de estos productos culturales ¿cómo lo ven ustedes? No sé quién quisiera partir nuevamente Pablo María Elvira Carolina cedo la palabra a quien quiera iniciar esta respuesta Yo puedo partir yo creo que uno de los grandes desafíos epistemológicos en tratar de entender China tiene que ver con empezar a pensar no desde la diferencia sino más bien desde la similitud eso cambia el enfoque cuando tratamos de entender las características de esa comunidad de prácticas si empezamos a pensar desde la similitud vamos a poder observar las tensiones étnicas que existen en China que pueden ser bastante comparables a las que existen en Chile las tensiones de la memoria política que existen en Chile que son bastante comparables a las que existen en Chile las tensiones de diferenciación social las historias que tienen que ver con experiencias humanas bajo el desarrollo económico acelerado que también es bastante comparable con lo que ha sucedido en Chile entonces cuando tratamos de pensar de que nuestras expresiones artísticas tienen que ser traducidas hacia China o de la otra forma creo que ese es el punto donde se esencializa al otro entonces el otro no hay China es tan raro es tan distinto es tan diferente está al otro lado de nuestra mente entonces tenemos que explicarle todo pero precisamente a través del diálogo de la conversación de interacciones directas al menos las mías con trabajadores migrantes que son el escalafón más bajo de la sociedad en China en las ciudades uno se da cuenta de que es bastante similar no hay una es más difícil traducir el occidente que estaba hablando María Elvira que traducir lo latinoamericano porque hay cuestiones hay cuestiones éticas de sociedad etcétera que son bastante comparables por lo tanto yo no pensaría tanto en el desafío de tener que traducir sino más bien en el compromiso por llevar y ahí tiene que ver un compromiso de la comunidad económica chilena y de la comunidad diplomática y de la comunidad política de hacer eso por supuesto que hay que traducir el idioma hay que poner subtítulos hay que hacer esa tarea que existen personas pocas pero existen chilenos por lo menos y el resto es hacer el esfuerzo creo que es posible especialmente en un momento donde políticamente la producción cultural de Estados Unidos y de Europa está siendo mirada con un poquito de reticencia dentro del país y hay una mayor apertura en términos de cartelera por ejemplo de disponibilidad a aceptar otros espacios o producciones que vienen de otros espacios en tu caso María Elviera ¿cómo ves este intercambio de las industrias creativas? bueno yo creo que sobre todo contextualizando la época actual en la que estamos viviendo donde venimos de un estallido social venimos de una pandemia estamos en una pandemia en fin en una situación en un contexto bastante peculiar hay una crisis cultural también dentro de Chile cuando hay crisis culturales me parece que es justamente cuando se surgen nuevas identidades cuando surgen nuevas creatividades lo vemos también en ciertas identidades en los jóvenes en el K-pop en el anime que es algo que está ya desde antes y que se está fortaleciendo cada vez más en un grupo de la juventud chilena bastante importante y creo que ahí es donde obviamente tenemos que observar eso porque hay una cercanía qué es lo que está pasando ahí y paralelamente en el caso de China obviamente en China también están ocurriendo cosas en los jóvenes creo que ahí también y hace falta no solamente desde la mirada chilena sino también incluso interna local qué está pasando con la mente de la juventud china algo que se está plasmando obviamente mucho en las diversas aplicaciones en la ciberliteratura que me parece fundamental muy interesante lo que está pasando ahí que ya es un Shintang lo ha mencionado y que está ahí en el libro también mencionado cuáles son las historias que se están relatando porque detrás de esas historias nos están contando las otras chinas que están ahí entonces desde la perspectiva de la literatura me parece que sí se están abordando cuestiones importantes pero hay otras áreas artísticas hay otros hay otros elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta las interconexiones también que se están produciendo a propósito eso son bastante interesantes en cuanto por ejemplo fundaciones que están enfatizando en trabajos como el de Pablo Lincura que es un artista chileno de origen de hecho de coronel de origen mapuche que combina historias chinas con la identidad mapuche que es muy interesante también Daniela se me fue el apellido Daniela ahora pero que está en Shanghai y también está haciendo revistas en fin hay y trabajo obviamente artístico me parece que hay esos elementos pero que claramente hay que y lo que está haciendo Francisca Hanshin trasladando difundiendo más pero como dice Pablo hay que difundirlo mucho más pero hay que estar muy atentos a cómo están las mentes juveniles hoy en día que son mucho más conscientes en cosas que no lo están siendo no lo han sido generaciones anteriores y al mismo tiempo son mucho más tecnológicas y con una mente mucho más rápida en ciertas cuestiones de la digitalización a propósito también de lo que ya se hablaba al respecto creo que todos esos elementos hay que abordarlos y hay que analizarlos y desarrollarlos también Carolina ¿tú quieres aportar en este punto sobre el intercambio de las industrias creativas? Sí creo que cuando nosotros estamos pensando en las relaciones entre los países especialmente en una perspectiva de política exterior hay una clásica nomenclatura al respecto referida en la publicación que ha sacado la biblioteca del congreso que es la idea de poder blando y la idea de poder duro me parece que ambas pueden complementarse para una relación entre ambos países que se fortalezca a partir del entendimiento de ambas partes y a partir de aquello facilitar esa interacción cuando hay intereses compartidos o diferentes que es necesario potenciar o negociar y poder entonces manejar los códigos culturales facilita mucho esa relación que siempre hay entre partes diferentes que es de negociación y de entendimiento cuando existen diferencias para ir cerrando esta conversación me gustaría preguntarle al diputado Corte ¿cómo proyectaría el papel del comité de diálogo político entendido como una instancia entre parlamentarios que son a la vez representantes de territorios provincias o regiones de cara a los 50 años de relaciones de Chile con China? A ver es bien interesante el ejercicio de lo que hablábamos al principio de la diplomacia parlamentaria tanto Chile como China tenemos instancias formales que son los gobiernos quienes conducen de manera exclusiva las relaciones diplomáticas y en ese sentido nosotros tenemos un rol complementario pero quiero destacar que a diferencia de lo que pasa con otros países la relación bilateral entre los parlamentos como recién tú lo nombrabas Sofía es que Chile y China tienen una instancia distinta que no solo el grupo de amistad o el comité interparlamentario formal que existe con muchos otros que de hecho existe desde el Senado hacia la Asamblea y desde la Cámara hacia la Asamblea sino que existe este comité de diálogo político que es bastante inédito este fue un comité de diálogo que se formó hace bastante tiempo atrás más de 10 años atrás estaba presidente del Senado el actual embajador de Chile en Italia Sergio Romero y quien era presidente de la Cámara de Diputados Gabriel Asensio y en ese sentido tiene una mirada bien estratégica pero cómo se se revitaliza cuál es la función nuestra eso es un tema que pasa por el compromiso de cada uno de los que formamos parte de este diálogo ¿por qué? porque hoy en día me toca a mí presidir el capítulo chileno pero sin embargo quien presida el próximo año esta instancia le corresponderá al capítulo chino y el año subsiguiente volverá a la presidencia de Chile presionada a un senador y así va a ir sucesivamente por lo tanto yo creo que aquí todo lo que se hace suma y aquí yo recojo un poco el guante de lo que planteaban con respecto al avance metodológico de la lengua o la cantidad de financiamientos que hay lo desigual que es el tema de acceso a financiamiento no solo para estudiar sino que también para implementar muchos de los conocimientos que la diáspora hoy en día está obteniendo y en ese sentido todo suma aquí no es que exista una receta o una fórmula que surja desde el Congreso lo que sí tenemos que nosotros mismos como representantes de distintos sectores políticos de ideas pero también geográficos es tener un acercamiento positivo amistoso al vínculo bilateral y no caer finalmente muchas veces en las caricaturas o en los conflictos de potencia que en nada mejoran nada ayudan a los intereses de Chile que es finalmente lo que nos muere muchas gracias diputado para cerrar esta conversación les voy a dar la posibilidad de que en un minuto puedan dar unas palabras como de conclusión o cierre pensando justamente que este conversatorio estamos conmemorando estos 50 años de relación y estamos proyectando los desafíos que vienen por delante Pablo wow un minuto bueno creo que esta es una instancia súper importante para comenzar una nueva etapa y esa nueva etapa no tiene que ser solamente mirando la cuestión diplomática y económica sino que tiene que ser entre los chilenos entre de qué manera ahora vamos a empezar a relacionarnos de qué manera ahora vamos a empezar a conocer al otro antropólogos los antropólogos saben muy bien de que cualquier definición del otro parte por una definición del sí mismo eso es lo que llamamos como relaciones de alteridad entonces tratando de conocer a China vamos a estar forzados vamos a ser forzados a tener que entendernos a nosotros mismos por eso me parece súper crítico que se expandan las formas de financiamiento para investigadores chilenos no tan solo en China sino también en Chile que nos permitan conocer a nosotros mismos que se puede traducir en otras prácticas en prácticas comerciales en tratar de construir una imagen de Chile por ejemplo finalmente y que se trata de pensar la estrategia del desarrollo en Chile de una forma mucho más sistemática y estructural y no en términos de pasos y pasos que se pueden ir copiando de aquí y de allá la gran experiencia de China la gran enseñanza que nos deja China y la gran imagen positiva que queda en la historia de China es que ha sido capaz de desarrollarse de entregar beneficios a su población basado en un modelo que no ha sido prescrito no es un modelo que fue impuesto o negociado con grandes instituciones internacionales sino que se estudió a sí misma se trató de entender a sí misma y sacar ese modelo adelante algo similar ha sucedido con Taiwán con Corea con Singapur que han puesto la prioridad en el trabajo interno y en tener a sus investigadores en tener a sus instancias de desarrollo económico etcétera y de desarrollo de ideas protegidas y sacando eso adelante por lo tanto ese es mi llamado y esa es mi gran conclusión de los próximos 50 años de que ojalá ¿cuánto tendré? 70 o 80 en ese momento me toque hablar y decir wow todo ha sido distinto en esto ahora tenemos una gran cantidad de sinólogos y una gran cantidad de vietnamólogos y japanólogos etcétera que puedan ayudarnos a repensar la realidad repensar el mundo y a poner a Chile como un centro de conocimiento en el sur Muchas gracias Pablo María Elvira un minuto bueno siguiendo también la misma línea me parece que es fundamental la interacción mediada por el lenguaje es el lenguaje que no solamente habla del conocimiento de los idiomas sino también es el lenguaje de cómo nos estamos entendiendo a través de los conceptos de cómo entendemos el progreso cómo entendemos la evolución cómo entendemos el desarrollo ¿no? este desarrollo de estas sociedades que efectivamente estamos entrando a una tecnología a una digitalización pero también a un consumismo extremo y ahí es donde también tenemos que observar a un país que tiene más de 1.400 millones de personas ¿no? y que están en ese consumo en el cual también requieren de nuestros recursos naturales y que también tenemos que tomar atención en cómo vamos a equilibrar y balancear para que nosotros no nos desabastecemos o sea no nos entreguemos finalmente hasta el punto de quedarnos sin agua literalmente como ha ocurrido estamos en una situación crítica ¿no? pero por otra parte también entraron en equilibrio de relación con un país que efectivamente y ahí vuelvo un poco a lo que señala Pablo China entra a Chile no desde la élite y eso es muy importante entra con las escuelas de artes marciales entra con los restaurantes chinos ¿no? entra con migrantes con culíes que vienen a trabajar desde el norte a las mineras en fin es otra la entrada de China a Chile y eso creo que ha marcado una pauta distinta y se ha visto también en estos programas de enseñanza de chino que entran a los establecimientos educacionales públicos y algo que enfatiza también mucho entre otras personas Rodrigo Fábrega y Karina Piña entonces bueno me parece que es desde ahí ¿no? cuestionarnos observar observar en el contexto en el que estamos también donde un momento de creatividad es un momento de crisis incluso de dolor pero que el dolor también produce una renovación y de ahí también empezar a observarnos con esta relación con este país que efectivamente va a estar va a estar acompañándonos y esperamos que nos acompañe pero que podamos generar un equilibrio en los diálogos y conocer la diversidad de historias en las que estamos muchas gracias María Elvira Carolina un minuto muchas gracias con motivo de estos 50 años de una relación entre China y China tenemos una perspectiva para poder mirar hacia futuro y ver cómo queremos continuar con esta relación y desde esa perspectiva tal como indicaban mis colegas pensar en términos multidimensionales en donde la cultura la economía la política la educación son elementos relevantes en una interacción que nosotros queremos mirarla más allá de exclusivamente un aspecto específico pero también como indicaban mis colegas en una perspectiva de equilibrio en donde las distintas dimensiones que están presentes en esta relación requieren ser consideradas para permitir que logremos los objetivos de ambas partes que están en esta relación tanto Chile como China y en ese sentido y en una óptica de futuro pensar el desafío de qué significa mirar en una óptica de los próximos 50 años la relación Chile-China como también identificar cómo queremos y podemos profundizarla es uno de los desafíos a los que creo que hoy día contribuye la Biblioteca del Congreso Nacional y quienes participan en este debate para iniciar o contribuir esta reflexión porque hay distintos aspectos que requieren ser considerados desde el siglo 21 considerando lo que ha pasado previamente pero muy de de nuestros países y en el bienestar de nuestras poblaciones muchas gracias gracias Carolina diputado 30 segundos si quieres decir algunas palabras finales para ir cerrando estamos sobre la hora decía una sola palabra gracias gracias de verdad a todos quienes han participado a la audiencia quizás a los que nos toca tomar decisiones aprendemos mucho más de lo que ustedes se imaginan de esto así que simplemente gracias y a entender que los 50 años futuros son responsabilidad no solo de los políticos que vayan a estar sino que de todos los que estamos interesados en este tema muchas gracias muchas gracias como bien decía el diputado todos los que nos siguieron en la transmisión los invitamos a descargar en esta publicación online les compartimos el enlace en el chat les agradecemos la presencia en 50 años y el futuro desafíos de Chile China del diputado Isaac Cor el encargado de negocios de la embajada de China en Chile que se tuvo que retirar por motivos de trabajo de esta conversación pero que estuvo siguiéndola de todas maneras además de las expertas Carolina Sánchez María Elvira Ríos y el experto Pablo Ampuero y nos encontramos pronto en una nueva conversación sobre China hasta pronto ¡Gracias!